El día de ahora amigos estamos aquí en el ranchito increíble porque hemos venido a inaugurar el polletón de Liliana así que aún está totalmente nuevecito, acabamos de llegar y lo hemos encontrado en condiciones 100% calidad Fuera bueno, lo dijo un amigo que fuéramos a traer ceniza ahí donde, con ceniza de verdad por allá, el señor de la última casa a la cual fuimos la vez pasada a buscar tostadas pasó por acá y nos dijo que fuéramos a traer unas sandillitas que nos iba a regalar así que vamos a ir a ver, aquí está la otra, miren la que se sembró también ya de último aunque muchos decían que por qué se estaba sembrando en este gran montarral que rápido ha crecido acá Yamilpa va, si si va que si porque Yamilpa es la hembra de la última allí no se mueva, no se mueva Rue el perro del campo es bien, bien enojado va mejoras eh, que tal pues, descansando descansando está bueno hola como estamos mi gente bella, hermosa, preciosa, estamos una vez más reportándonos desde aquí desde el ranchito, increíble, es un gusto y un privilegio enorme estar aquí creando videos para todos ustedes así que esperamos pues sea de su agrado cada uno de vuestros videos aquí en el ranchito y esperemos pues que pueda gustarles, el propósito es mostrarles el día a día la vida cotidiana de los increíbles aquí en la Yamilpa, increíble ya que muchos de ustedes han sido testigos desde que se limpió la tierra, se sembró, se abonó y bueno y lo que falta todavía por hacer el día de ahora amigos estamos aquí en el ranchito increíble porque hemos venido a inaugurar el polletón de Liliana así que aún está totalmente nuevecito acabamos de llegar y lo hemos encontrado en condiciones 100% calidad pero fíjense que estoy notando algo que aún se ve fresco, entonces no sé, no sé la verdad si vamos a poder inaugurar porque como les dijimos a ustedes en los videos anteriores vamos a inaugurar esto hasta con tijera Liliana ahí ve, cosa seria solo los cuetes lo faltaron estoy viendo que está un poco fresco, miren aquí Liliana ha escrito algo ahí así que pues realmente no sé, no sé la verdad que va a pasar, no sé si vamos a poder Liliana no, porque vos traías algo rico por ahí para preparar sí, pero fuera bueno nos dijo un amigo que fuéramos a traer cenizas ahí donde, con cenizas sí, de verdad por allá el señor de la última casa a la cual fuimos la vez pasada a buscar tostadas pasó por acá y nos dijo que fuéramos a traer unas sandillitas que nos iba a regalar sí así que vamos a ir por las sandillitas que nos ofreció el amigo ahí y se preguntan por Don Berna por ahí anda ahorita tirando un poquito de abono, nosotros acabamos de llegar porque pues Liliana preparó ahí algunas cositas verdad para preparar aquí y pues ustedes saben que hay que traerla en el carro y traer todas esas cosas sartén, traer platos, todo eso, agua, entonces acabamos de llegar así que acompáñennos a este vídeo ahora sí hay que pasar aquí despacito porque pica, pica, pica ya en las guatas el problema es que no quedó aquí un camino no, pero más o menos aquí sí va así es que hoy hemos venido a celebrar la inauguración metete adentro porque ahí te vas a espinar mucho pica este es el que se abonó ya de último, el que se abonó, el que se sembró ya de último, mira qué grandote está por ahí démosle buscando para la quebrada ya donde íbamos a traer agua qué chulada el camino hay que ver aquí se me interesa el camino es que el camino aquí está pero hay mucha gente de la quebrada ya está en el camino las ramas tiradas mirad que bonito esta que rápido ha crecido esta mielpa mira como hay bajado la quebrada de agua y aqui esta la otra miren la que la que se sembró tambien ya de ultimo la que muchos decían que que porque se estaba sembrando en este gran montarral miren que bonito esta esto es lo que ya anda tirando de un Bernabono ahorita ya le vamos a ayudar nosotros tambien ya la lleva casi a la mitad si que rápido ha crecido aquella mielpa si es que va envidiosa siguiendo la otra si es que son envidiosas va que si es que no se quiere dejar de la otra ya quiere ir emparejando si no pero esta bonita esta tambien si a pesar de que esta en ese gran montarralba pues si hace poquito como la que me hace poquito pero el monte se seco es que es bueno tirar el gran mozón porque porque si no queda en aquel gran monte y lo mas tremendo como ya ha venido el tiempo de sembrar el maicillo tiene que estar limpia la tierra si ahorita vamos a traer unas sandillas que les dijo chus que fueran ah pues si es que le dieron a traer una carne a veces no llega algún chucho es que la hubieron dejado en alto no si la dejó en alto va ay que alto es la mesita que traian pues si si que estamos viendo que esta bien aguadito el polletón todavía si pero se la va a llevar el chucho a carne si porque en la mesita no dice no pero esta en un guacal adentro de un guacal grande y la dejó tapada si ojala que no la va a llevar si aqui venimos otra vez por este camino misterioso miren como esta de agua hoy en la noche se ve feo aqui va si y esto que esta viendo dos no? por aqui we donde nos picaron los animalitos pa? si alla mas adelante we si esta mas pequeñona esta mas pequeñona es que es otra clase de maíz si porque alla nosotros cierta parte es de de ese que venden de ese la primera si ese maíz nosotros lo compramos ese maíz crece grandisimo y el otro es del que da el gobierno el ultimo por eso es que se ve la diferencia de este mas pequeño mira como la de aqui como todos los años el gobierno da una bolsa de de maiz ajá y de abono y un quintal de abono y veneno y un litro de veneno lo unico que no a todas las personas le sale no es que la cuestion es que si te dan todos los años tienes que sacarlo porque si dejas de sacarlo un año ya no te dan ya no te vuelven a dar ajá bueno ya que el señor nos ofrecio la sandillita pa? pues si vamos a ir a dijo que el tenia tiene sandillera pero que ya casi se estan terminando dijo pa? si bastante muy grande ahi es bien bonito donde viven esa gente si y tienen animales tienen gansos gallinas ajá y pasa un bien bonito un agua ahi tienen años de vivir ahi aqui es la ultima casa pero ellos tienen una gran vida porque ellos ahi trabajan pues hacen pipianera ayotera siembran como se llaman ocre sandilla maíz maesillo tomate creo tambien hay tomate todo todo y vamos y nos tu dices por tierra ajá vamos a ver vamos a ver vamos a ver fíjate que fíjate que yo veo que todas las milpas este año estan bien bonitas todas las milpas estan bonitas mira esta mira esta ve mira esta ve mira esta pero gusano esta combatiendo va 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 mira esta le han dejado ancho el camino si alla esta es la casa por alla al fondo va va que te paso un trago ya yo no ahorita es nada cuando ya revienta flor el maiz eso tira un polvito eso pica mira que dormida te grabaste es otro des 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 Y ya está. Sí, papá, pasa, pasa, me lo voy a pasar botando, aquí está listo. Galán, no juramos por toda la sequía, va. Deligroso, va. ¿Por qué? Por el puente. A ver qué tan bueno estará. Mira, y aquí, a ver, va a salir a esa rastonia, quizás, va. Sí. Ah, sí, querés, pulsíamos ahí, pero allá te vas a marear. Está muy angostito, eh. Ah, sí. Para irnos por todo. Y cómo te lavan bastante. Qué bonito. Sí, ahí me mareo yo. ¿Te marean? Sí. Sí. Porque me marean esto más grueso. Que a mí me agarra una cosa, de que me quedo viendo celucito, y ustedes saben que cuando es así, es más fácil de caer al suelo uno. No, pues no, si te mareas, vamos a dar la vuelta. Y por dentro no la podemos ir. Sí. Pero allá hay lodo. Sí, ellos allí así lavan. Por eso, pero le vas a ensuciar el agua, más que están lavando. Vámonos por allá y bajamos a aquel lado mejor. Ajá. Sí. Hay que ver por aquí entonces. No, pero aquí no se puede. No. No. Ahí es para salir más abajo, abajo. Ahí hay lodo. Por allá vámonos mejor. No es para ahí, no. Vamos. Aquí es. Y ahí vienen a lavar, mira. Sí. Ahí viene. Y ahí tiene un perro, ¿no? Está rudo de abajo. Tiene una paciencia aquí. Les digo. Se ve como seis pasitos para crecer algo. Así, ve como aquel viejito. Vaya, así tendrían que dejar el caminito ustedes. Y a pasar el puente de otra vez, el de Tabla. Sí. 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 Con lo miedosa, qué sé yo. Hay que pasar de espalete. De regalas. Y será que me aguanta. Espera, me voy a pasar yo primero. Espérese yo. No sé por qué esto con el tiempo se pudo. No. Acá no me la mano. No. Está bueno. Está bueno. Cómo no decías nada. Espérate. No voy a apagar porque de nada. Este es de buena madera. Oye, porque... Te decían que no apagaron todavía porque no se iba a quebrar la tabla con dos. Ah, mira aves. No. Pasar el pie para este lado. No. Por ahí. Por aquí no hay pasada. Bien. Aquí. Bien. No hay pasada. Sí. Sí. Sí, mamá. Sí. 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 Bueno, miren. Esta es la última vivienda. donde pues viven unas personas trabajadoras, luchadoras y nos invitaron a unas sandillitas así que por eso hemos venido hasta acá ahora está un firulay super furioso la mar quiere que me mueven a mi porque tengo más carne no perrito, perro que ladra no muerde, no mueve de ese no se mueva, no se mueva Rubi y esta que no es la que llega allá bien es la que llega allá un bravo el perro del campo es bien enojado mejor así que tal pues descansando está bueno miren la gallinita mira hecha de plumas aquí hay algo fresco un montón de árboles ya me vas a sentar no está la blanca no ya ven ya anda bueno y ya se acabó la pepinera pues ya ya se acabó ya no hay le queda cerca el aquí el río en la quebrada ya viste que los perros si uno no les hace mate ve pero no vaya a hacer que uno le haga mate porque te digo que tiene cuidado donde te mordes el dedo el perro mientras ya cuando te olfatea ella no te hace nada no ¿verdad usted? papi yo el camión me estaba hueliendo es que ustedes lo vieron con miedo por eso sí ellos huelen al miedo no por aquí cerca hizo la sandillera aquí también ah salieron a venderla así a la calle ahí en la calle ah mami mirate a ver que esta comida no le da miedo estar aquí sola no que si ella aquí se ha crecido yo ya hubiera salido aquí nació ella aquí ah pues que le va a dar miedo no hay miedo y aquí no hay coyotes en la noche usted si no llegan cerca si y no le vienen a comer los animales las gallinas no como alumbra si va cuando mi mamá cuando mi papá va a grabar y y cuando yo estoy en mi escuela aquí está el porrón chula una agüita tan rica que ellos aquí vienen a lavar miren aquí tienen una agüita miren que chula que bonito por ahí andan los patos gansos este lugar es bendecido por árboles frutales que bonito mira miren aquí el agua pasa como en un puentecito no con chile no con chile o no mira esa que lleva la ropa acá ah pues no esa es la que llega si esta es la mamá si esta es la que llega allá al rantito allá es donde te decía yo que los viniéramos pero este puente ya tiene años ya de arriba arriba si porque abajo esta muy aguado ya tiene años ya no vaya a ser que se desplome si papi ah y porque es que pasa agua mmm porque si hijo y este será que lo hicieron o así si este lo hicieron es que como antes la hacienda de las delicias tenía bastante ganado vea allá de los perritos jeje jeje ya ves ruby que ya hicieron amistad con usted va mira pero lo bonito es que hay agua arriba y abajo venga 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 todo el tiempo por el agua aquí va mira mira no te confies eso es tímido te muerde ya y mira y mira y mira no es que uno de los perritos no les hace no no les hace de de ah este no me dejo tocar que me estabas preguntando ah te estaba diciendo que antes la hacienda de las delicias tenía bastante ganado y esta agua pasaba por allá llegaba hasta allá abajo a la hacienda que bonito y el agua la utilizaban para el ganado y para regadillos de zacate que bonito vivir aquí va este donde pasa agua pues hace como aquí ellos que no se preocupan por ir y aquí a baño también va jeje y los patos como casi no les gusta el agua y mira si si vamos lo pongan ahí los perrolai lo pongan ahí perrolai ahi esta el toril mira eso es para cerdo que bonito fresquito que siente mira los perritos este es la hoja del árbol de teca miren muchas personas la utilizan como digamos para agarrar algún pedazo de queso y tortilla como plato mira ahí revientan cuate cuando vienen a los coyotes por los coyotes y aquí esta el tapezco donde duermen los pollos duermen las gallinas para que no los baje el guasalo el chipilín que bastante tiene el chipilín para el arroz mira la gallina si para la sopa ajá cortarlas todavía entonces pasen adelante vale y ven ustedes estaban grabando adelante jajaja a mi no me gusta ah mejor hombre lo van a hacer famoso jajaja lo ven allá en el norteamerica ah ya lo ven hasta la hasta manda estas parras ya tienen bastante tiempo de tenerlas ya hasta manda papá Mejor porque si la gente lo conoce, se alegran verlo, pues. ¿Y ahí qué encierra? ¿Alguna ternera? Una ternerita. Ah, está bueno. ¿Y este? ¿Sabe qué lo ocupa? Los riñales. Ah, para aquí. Sí, ya es. Sí, ya es. ¿Este es naranjo agrio usted? Sí, este es animal agrio. Ah, vaya. Yo la vez pasada quería conseguir unas hojitas porque... No, pero es que es el limón agrio. Ah. Es que el maranjo agrio es para los nervios. Sí, para el tomado yo bastante. Sí. Tienen gran sembradillo aquí. Para salir y abrir el par. Sí, ahorita. Miren qué chulada. Pipián o ayote. Ah. Ejote también. Sí. Al menos está blandita, pero de malita. Sí. Ahí es algo aquí. Ahí es algo tirado. Qué bonito. Miren qué bonito. Miren, señores. Así es como les digo yo que... Que la gente del campo se gana... La vida. Cultivando. Para arriba. Para arriba. Ah, tiene una casa. Es la casa que está en el CEDE. Ah, y tiene también, va. Pero esta está mejor, es de lámina. Es de lámina. Mira los mangotes de los que venden en el súper, ve. Huela. Mira, ve. ¿Qué? ¿Cómo hemos querido conseguir? Señor. Mira, ve. Huela. ¿Qué mangote? Me cae uno en la cabeza, me deja hasta pasmado. Vaya, voy, voy a llevar, mira. No, comprado. Vuela. No venga a creer que le voy a pedir regalado. Un mango de estos no te cabe en la mano. No te quiere regalado. No, se lo puedo comprar. No venga a creer que soy regalado. Regalado murió. Mala paga, lo mató. No pago. Mala paga, lo mató. Este no ha dado todavía, va. No, aquí no. Pero este mango ya maduro es dulce. Sí. Sí, porque viene el del cemento de la amarilla, va. Sí. Ah, aquí estaba la sandillera. Ahí está una chola, ve. Miren. Mira, ya está otra, ve. No se vaya a parar, hijo, porque todavía tiene sandillera. Aquí está otra, ve. Allá vamos, después. Allá va a irnos. Dice él que aquí ya está pasando la cosecha, ve. Mire, ve. Ahí se ven las pelotas todavía. Mira, aquí dos hachados, ve. Sí. Papi. Ah. Vení a ver aquí cómo está de chiquita esta. Mira. Mira esta cómo está de chiquitilla. Sí, ya les falta todavía. Sí. Miren qué bonito. Alto. Mira. Ahí está el ranchito, dice él, que aquí viene a cuidar los coyotes. No, a cuidar los coyotes, no, a cuidar. Tú, dices. Tú, dices. Tú, dices. Va a ir un barco de esos, tenemos que tener nosotros en el ranchito, mira. Sí, eso. Uh. Vaya cristal. Qué bonito. Ah, esta la vamos a llevar para el ranchito. No, no, man, si le voy a dar. Ah. Vaya. Vaya. Mira qué bonito. Se ve de aquí para allá. Ahí es donde está sentado. Ey. Ahí es donde está sentado. Ay, ya me cayó. ¿A qué? ¿La de la pistola? No, hombre, si es una navaja. A ver. Yo la voy a partir de grabar. Bueno, vamos a ver qué tal sale la sandillita. Jeje. Tronadora salió. Tronadora. Este machete anda aquí. Juela, qué tronadora esta esta sandilla. Ajá. Mire, hijo. Sí. Agarre. Mire, le digo yo, y él no agarra. Pues sí, como vos le estás diciendo que mire. Pero ella no le coma. No, va. Tiene buen color, ¿no? Hay que la agua la jamal está. Sí. Mucha agua. Come. ¿Y usted no va a querer? No, gracias. Yo no puedo comer. ¿Cómo están? Están dulcitas, vea. Ustedes vieras que rica. ¿Ya voy a agarrar yo? También dulcita. Está buena, va. No, dulce y tienda. Mírenle. No, pero el color está bueno también. O sea, hay unas que quedan como estas. Pálidas. Sí. Bueno, mi gente. Nos despedimos con este video desde acá. Como pudieron ver, está muy bonito este lugar. Los cultivos de ellos. Y pues, esperamos les guste este video. Así que nosotros vamos a disfrutar de la sandillita. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!